Bueno, aquí seguimos con este ciclo de entrevistas de algunos de los invitados a Conceptos Madrid. Así que en este momento estamos acá con Tomás Villén, emergenciólogo, amante del ultrasonido o freaky del ultrasonido, como dice él, y también es un amante del Modo M para Neomotorax, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sin duda. Ya tengo un episodio sobre los múltiples usos que tiene el Modo M en el caso de Neomotorax, que bueno, luego si queréis ponemos el link debajo. Bueno, y de hecho fui amenazado por Tomás, que me dijo que si hablaba algo que a él no le gustara del Modo M, tenía ahí el francotirador aguantando órdenes. Apuntando la cabeza, sí, estaba dispuesto, tenía paradas las claves que tenías que decir y apuntaba, pero como está vivo parece que lo ha hecho bien. Claro, sobre ahí, así que saludos mamá. Bueno, entonces Tomás, cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo del ultrasonido acá en España? Esto tiene bastante historia. Es verdad que no ha tenido la rapidez que hay en otros países, pero llevamos muchísimos años. Sí hay varios pioneros de la ecografía por no radiólogos, sobre todo quitando radiología, cardiología y ginecología, que bueno, los consideramos siempre como aparte. Por los no radiólogos, los no especialistas en ultrasonido, pues se basan en la historia de un gastroenterólogo en España, que a finales de los 90 empieza a usarlo de forma habitual. Es verdad que sí, con más finalidad puramente diagnóstica y para un poco evitar ser mucho más resolutivo en su día a día. A partir de ahí empieza a crecer en atención primaria, pero en unas zonas súper concretas de España, en el sur de Madrid, en Ciudad Real, aquí cerca de Toledo. Y ahí empieza a desarrollarse. Pero luego, a principios de los 2000, cuando un urgenciólogo español, especialista formado en Francia, que se llama Ramón Nogué, empieza a hacer un curso en su universidad, que empieza a crecer, popularidad, y eres el padre de los urgenciólogos en España. Superinteresante. Ustedes dentro de SEBES, la Sociedad de Medicina de Urgencias, tienen también un capítulo de ultrasonido, ¿no es cierto? Sí. Teóricamente lo dirijo yo. Soy el coordinador del grupo de trabajo de ecografía, desde hace ya unos años. Primero fue Ramón Nogué y luego fui yo. Sobre eso, ustedes están trabajando en varias cosas, ¿no es cierto? Sí, acabamos de publicar una conferencia de consenso, que probablemente ha sido el trabajo más importante que hemos hecho en los 11-12 años que tiene el grupo de trabajo, y que habla de los mínimos que todo urgenciólogo debería saber. No somos nada ambiciosos, pero en ese sentido, en cuanto al conocimiento, pero sí que somos muy ambiciosos en asumir que todo urgenciólogo, todo, debería saber hacer ultrasonido, y ese es el documento de mínimos que planteamos. Superinteresante, porque igual es algo que yo creo que está, como tú dices, dentro de las competencias prácticas de cualquier emergenciólogo. Entonces, es necesario que existan consensos como para que estemos todos en las mismas páginas con respecto a eso. Y con respecto a lo mismo, tú investigador también tienes un rol en pregrado, ¿no es cierto? Y una de tus metas también es meter el ultrasonido en pregrado. Sí, sobre todo ahora, desde hace seis años dirijo un currículo de ultrasonido en pregrado, y desde este año justo estoy a tiempo completo trabajando en él. Ahora mi posición es puramente académica, y bueno, pues tenemos un currículo integrado con las ciencias básicas, las primeras médicas globales, como la patología general, y luego cada una de las médicas, y luego con escenarios de integración, estamos metiéndonos en simulación clínica, además de, y luego tenemos un grupo de alumnos con interés en investigación, en docencia, y con el que estamos haciendo proyectos. Pues es probablemente la, es mucho más reconfortante, no voy a decir muy alto, pero que trabajar con adjuntos o con residentes. Sí, pues en general son más jóvenes, tienen mucho más ímpetu y son mucho más permeables a cambiar las prácticas. Sí, sí, y mucho más entusiastas, sobre todo. Claro, sí. Y con respecto a lo mismo, ¿te encuentras que, por ejemplo, muchas veces se superponen las competencias que debería tener un emergenciólogo, con las competencias que debería tener un médico recién graduado, en el sentido de que, por ejemplo, por lo menos en Chile, un médico recién graduado tiene que manejar un paciente hipotenso. Sí. Tiene que saber por lo menos hacer las primeras cosas. Y dentro de eso, por ejemplo, algunos protocolos, que yo sé que a ti te encantan los protocolos. Me encantan los protocolos. El FAS y el RACH, por lo menos nosotros en nuestra universidad tratamos siempre a nuestros alumnos de último año, cuando pasan por la rotación de medicina de emergencia, enseñarles un poco como los conceptos básicos y todo, pensando que en algún momento, si se ven enfrentados a este tipo de pacientes, puedan poder expedirar el manejo de esto. Sí, sobre todo porque, a ver, los protocolos tienen un papel y no me avergüenza decir que el docente es incuestionable. Yo, hay una clase dedicada al RACH a los alumnos de quinto, hay una clase dedicada al FAS extendido en los alumnos de tercero, pero en el fondo es una directriz. Y respecto al papel del urgenciólogo, hay un artículo reciente también de todos los currículos en Estados Unidos, que son los pioneros a nivel mundial en cuanto al uso de ultrasonido en pregrado. Y hay un dato súper interesante que habla de que más del, casi el 60% de todos los currículos de ultrasonido en pregrado están dirigidos por urgenciólogos. Es que yo creo que es, sin duda, la posición ideal, la especialidad ideal para liderar este currículo. ¿Un cardiólogo puede hacerlo? Sí, pero luego sabrá ver un paciente poli-traumatizado. ¿Sabe hacer ecografía pulmonar para descartar un neumotórax? O al revés, ¿un neumólogo sabe...? Claro. ¿Tú serías más generalistas como la de nosotros? Sin duda. ¿Tú serías más generales también de tu ultrasonido en sí? Yo creo que, en mi caso, porque me presenté yo, pero si tuviera que, si yo fuera el decano de una facultad, y tuviera que abrir un currículo de ultrasonido, elegirías sin duda un urgenciólogo para liderarlo. Claro, no sé, completamente de acuerdo con eso. Y, ahondándonos un poquito más ahora en el tema de los protocolos y todo. Me acuerdo, para conceptos, en Chile, dos años atrás, tuvimos una transmisión de envío, que hablamos como de qué cosas venían para el futuro y todo, y tú me dijiste, esa vez, como los protocolos, verdad, no hay que tenerlos tan arriba, ¿no es cierto? No como ver que es como la última instancia. Si quieres un ejemplo muy práctico, hay un protocolo universal en la medicina de urgencias en cuidados críticos, que es el protocolo BLU. La gente parece que vive con el protocolo BLU, hay que hacer un protocolo BLU. Según el protocolo BLU, hemos estado sufriendo una pandemia de demagudo de pulmón en los últimos tres años. Luego, los protocolos hay que tomarlos con mucha, mucha cautela, ¿no? De tal manera que, en un paciente hipotenso médico, cuál es la posibilidad de que tenga un neumotor a esa tensión y gaste tiempo en ir a buscarlo, ¿no? Un paciente de 20 años con un shock indeterminado, un aneurisma de aorta, probablemente no está en la lista de mis prioridades y el tiempo que tardo en buscarlo. Luego, en el fondo, y esto es un problema, esto es algo que se adquiere también con el tiempo, ¿no? Luego, si yo estoy perdido, si tengo muy poca formación, soy un alumno de sexto, o un residente de primer año, a lo mejor si es muy sistemático me ayuda. Pero cuando uno tiene ojo clínico, puedo dirigir más el tiro hacia... O sea, lo que está a mi prioridad pretext, ¿no es cierto? Claro, perfecto, sí. Y ya como para ir cerrando la entrevista, cuéntanos tu formación, ¿dónde la hiciste? Pues mira, hace justo 15 años, ha hecho este septiembre, me fui, sin tener ni idea de dónde estaba, me fui a Boston, al Mass General Hospital, con Vicky Nobel y Andrew Liteplo, y me presenté allí, y hice un fellow corto puramente de ultrasonido, no hice la parte clínica, porque no tengo los steps, y desde entonces me enganché a esto. Esto ya lo decía hace poco en mis redes sociales, hace 15 años me presenté a una estación que no conocía, entré a un hospital y no tenía ni idea de lo que me esperaba al otro lado, y me cambió literalmente la vida. Mira, no puedo estar más agradecido a mis mentores. Claro, sí. Y dentro de eso, muchas veces como, claro, tener mentores es como lo que más ayuda a uno cuando tiene una formación que no es como lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Porque el caso mío también fue similar, que tuve que buscar mentores por otro lado, ir aprendiendo a poco, pero claramente lo que uno anhela es que otras personas no pasen lo que pasó a uno, sino que entregarle algo completamente formado. La cosa es que hace 15 años, hace 10 años, no había, o sea, es que o salías o viajabas por un mentor, a día de hoy tenemos acceso desde las redes sociales, literalmente a gente que estaba formada, que estaba muy formada. Quiere decir, la necesidad de salir a otro sitio con el desembolso de tiempo, la incomodidad, que es un problema, está más que resuelta. Quiero decir, cualquier persona que viva en un sitio cerca va a tener a alguien de referencia y no le va a hacer falta viajar. No digo que no esté bien, porque está muy bien, pero como una experiencia inolvidable e inmejorable. Lo que pasa es que, quiero decir, a día de hoy técnicamente no hace falta. Claro, eso es otra cosa. Bueno, eso sería por esta semana, nos estamos viendo en el próximo video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, voy a dejar aquí también, dejo tu link también de Twitter, así que para que te sigan. Perfecto, muchas gracias. Todo el parque con el modo M, del mundo, de habla hispana. Así que eso, nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias. Gracias.